La Tierra, que giraba sobre su propio eje cada vez más lentamente, ahora está acelerando. Lo ha venido haciendo desde 2017. Así que si no les alcanza el día para hacer todos sus pendientes, les tengo malas noticias. Les voy a dejar el intro para que mientras escriban en los comentarios la razón que a ustedes se les ocurre por la que está sucediendo esto. Les pido solo respuestas equivocadas, por favor. Probablemente siempre habías escuchado como yo que la Tierra gira cada vez más lentamente por algo relacionado con la influencia de la Luna. Y esto ha sido así desde siempre. Por ejemplo, existe evidencia de que en el Jurásico el día duraba 23 horas. Era una hora más corto. Y como los días eran más cortos, los años tenían 385 días. O sea, la Tierra giraba sobre su eje 385 veces en cada vuelta alrededor del Sol. No como ahora que gira 365 veces más o menos. Los dinosaurios tenían una hora menos en su día y aún así dominaron la Tierra por 186 millones de años. ¿Cuál es tu excusa? Durante los años 50 y 60 inventamos los relojes atómicos. Que miden el tiempo con una precisión increíble y hemos sido capaces de notar qué tanto se alargaban los días mientras la Tierra se hacía más lenta en su rotación. De hecho, para que el día solar siga coincidiendo con nuestros relojes atómicos, debemos ajustarlos de vez en cuando. Por esta razón, desde 1972 al presente se han añadido 27 segundos bisiestos. Pero, en los años recientes está ocurriendo exactamente lo opuesto. La Tierra está acelerando. ¿Por qué está sucediendo esto? Aún es tema de debate. Algunos creen que está relacionado con el bamboleo de Chandler, que es un desfase natural entre los polos geográficos de la Tierra y su eje de rotación, que se podría describir como el bamboleo de un trompo, o esa cosita que sale en la película de Inception. En mi rancho le decimos perinola. Este bamboleo producido por el desfase de 9 metros entre el eje geográfico de la Tierra y su eje de rotación, que ocurre en ciclos de 433 días, en sí es un misterio, ya que al ser la Tierra una bolita de masa aguada en lugar de un cuerpo rígido, en teoría, un bamboleo producido por fuerzas externas debería desaparecer en 68 años. Pero la hipótesis más apoyada es que lo produce una combinación de procesos atmosféricos y oceánicos, sobre todo la fluctuación de la presión sobre el suelo marino. Pero, el bamboleo de Chandler, desde el 2017 al presente, casi ha desaparecido y coincide con la aceleración repentina de la rotación de la Tierra. Quizá algo tienen en común y la respuesta puede ser el clima. En años recientes, la pérdida de hielo en los polos, consecuencia del incremento en la temperatura global, ha tenido el efecto de redondear la Tierra. Porque la Tierra no es redonda. Es plana como una pizza. No es cierto, la Tierra es casi una esfera, pero está achatada en los polos. Y la razón de esto es, en gran parte, el peso del hielo acumulado en los polos, que al estar expuestos a una menor cantidad de sol, tienen las temperaturas más bajas. Como a causa de la crisis climática, las temperaturas bajas ya no son tan bajas, el hielo se derrite, los glaciares se desprenden y se van flotando para derretirse en aguas más cálidas y la Tierra es un poco más redonda. Una patinadora en hielo que extiende los brazos y una pierna mientras gira es como la Tierra achatada en sus polos por el peso del hielo. Y al derretirse este hielo, la Tierra pasa a ser como una patinadora que gira con los brazos pegados al cuerpo. Da vueltas mucho más rápido. Se llama conservación del momento angular. En el caso de la Tierra, el desplazamiento de la masa no es tan dramático, por lo tanto, su aceleración en la rotación es más pequeña, pero aún así se puede medir. Y al acumularse, puede obligarnos a hacer un ajuste que nunca hemos hecho antes. En lugar de añadir segundos al día porque la Tierra giraba cada vez más lentamente, como lo hemos venido haciendo, 27 veces desde 1972. Ahora que está acelerando, quizá tengamos que añadir un segundo bisiesto negativo. O sea, quitar un segundo para que el día solar siga coincidiendo con nuestros relojes atómicos y toda nuestra tecnología y su infraestructura. El 29 de junio pasado fue el día más corto desde que se comenzó a medir el tiempo con relojes atómicos. Fue 1.59 milisegundos más corto. Casi un mes después, el 26 de julio, estuvo a punto de romper ese récord otra vez, siendo 1.5 milisegundos más corto. Lo que parece nada, pero si eres un piloto de Fórmula 1 o un jugador profesional de videojuegos, sabes que eso puede ser la diferencia entre ganar o perder. Cada vez que el desfase acumulado entre el tiempo solar o UT1 y el tiempo atómico internacional o TAI se va acercando al segundo, el Servicio Internacional de la Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia o IERS por sus siglas en inglés propone añadir un segundo bisiesto para reflejarlo en el UTC o Tiempo Coordinado Universal que es lo que utilizan todos nuestros electrónicos, servidores, bancos, prácticamente toda nuestra tecnología excepto GPS. Los satélites de GPS tienen relojes atómicos y funcionan con el TAI, Tiempo Atómico Internacional, por lo que no son afectados por los segundos bisiestos. Pero prácticamente todo lo demás, sí. En la gráfica se muestra el desfase en segundos. Desde el principio de la medición en 1972 la línea va bajando gradualmente y luego sube de repente cuando se hace un ajuste añadiendo un segundo al Tiempo Coordinado Universal. Se puede ver cómo a partir de 1999 el desfase fue menos pronunciado y pasaron muchos años antes de necesitar agregar un segundo bisiesto en el 2006. Después el desfase ha permanecido más lento pero en los últimos dos años parece detenerse por completo y luego ir hacia arriba. Lo que quiere decir que en el futuro probablemente necesitemos quitar un segundo en lugar de añadirlo para evitar el desfase en la dirección opuesta con una Tierra que parece ir acelerando. En esta otra gráfica se puede ver cómo la duración del día solar se ha ido reduciendo en los últimos cuatro años gracias a la aceleración de la rotación de la Tierra. El 19 de julio del 2020 fue el día solar más corto desde el inicio de sus mediciones en 1972 y el 29 de junio de este año 2022 se volvió a romper ese récord. Google, Amazon, Apple, Facebook y otros han protestado los ajustes que se hacen cuando se añaden segundos bisiestos. Cada que ocurre un segundo bisiesto les surgen problemas. Si por ellos fuera ya no ajustaríamos el tiempo. Dejaríamos que el UTC y el tiempo solar se desfasaran lentamente hasta que el sol de mediodía brilla a medianoche. Ok, para llegar a eso tendría que pasar muchos años muchísimos tantos que en realidad me da flojera sacar la cuenta pero seguramente son miles de años. Muchos. No sé. Pero aún así creo que es algo que no deberíamos dejar que pasara. Siendo una civilización que tiene plena confianza de que en algún momento no tan lejano lleguemos a conquistar los demás planetas del sistema solar y otras cosas rendirnos con la simple tarea de mantener el tiempo ajustado parece algo demasiado perezoso y cuachalote. Así se dice en mi rancho. Y no es como que sea un problema dificilísimo y sin solución. Estas empresas que se quejan del segundo bisiesto tienen literalmente todos los recursos para resolverlo. El problema es que no están dispuestos a mover un solo dedo cuando no es algo que les va a beneficiar directamente e inmediatamente. Los problemas a largo plazo no son su problema según ellos. De hecho ese es nuestro principal problema existencial sintetizado. No planear más allá del futuro inmediato. Imagínense el tiempo de nuestra civilización puede irse desfasando poco a poco solamente porque Facebook, Google, Amazon y otros no quieren resolver sus problemas de sincronización. Empresas gigantes decidiendo cómo medimos el tiempo es tan capitalismo tardío. La verdad es que medir el tiempo es trabajoso. El tiempo es un completo desastre y aparte es imaginario. Por ejemplo el metro la unidad de medida de distancia que la gente civilizada utiliza está ligado a una constante universal por lo que nunca va a cambiar pero para medir el tiempo nos basamos en el movimiento de una errática bola de roca agua y otras cosas que se bambolea mientras gira en medio del vacío a merced de fuerzas externas como la luna el sol los demás planetas eso no es ni exacto ni regular pero aún así necesitamos medir el tiempo porque no podemos funcionar sin hacerlo somos los changuitos más raros que hay viéndola ahora todo el tiempo obsesionados con el paso del tiempo pidiéndole temporizadores a Alexa todo el tiempo ¿qué otro animal hace eso? solo el conejo blanco y estaba bien loco espero que les haya gustado este video y ahora que saben que la tierra está acelerando cual trompochillador me despido pero nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se lo pierdan también les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados cuídense mucho los quiero bye qué mis a las 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 Gracias por ver el video.